Hola, hola, muy buenos días a todos mis amigos de Houston, bienvenidos a su programa ¿Cómo comprar su casa? Soy Yadira Binuesa, su amiga de todos los sábados y el día de mañana un experto en créditos hipotecarios, el señor Agustín Canales. Agustín, buenos días, gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, muy buenos días a toda la gente de Houston. También me acompaña el señor Juan Muñoz, dueño de la compañía Helmix Course, experto en reparación de créditos. Hola, 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 habla Juan, saludándonos con Helmix Course. Somos una compañía de reparación de créditos. Aquí estamos para ayudarles a remover pagos tardes, cuestas que tengan ustedes en colecciones, si tienen judgments, si tienen cualquier cosa negativa en su crédito, estamos aquí para ayudarlos. Nosotros también, la compañía garantiza resultados o reembolsamos la plata, que es lo más importante, ¿verdad? Así es. Todos mis amigos que me están escuchando, quédense enganchados porque la verdad el día de hoy, el programa promete muchísimo. El número de teléfono para cualquier consulta que es el 832-946-8078. Me pueden mandar un mensajito de texto, me pueden contactar y con muchísimo gusto los ayudaremos a resolver sus problemas. Agustín, quiero empezar contigo y preguntarte si quiero comprar mi casa, ¿qué necesito? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Obviamente, después de llamarme, ¿no? Ese es el segundo paso, diríamos. Claro que sí. Tienes que decidir si vas a financiar o lo vas a comprar en efectivo. Obviamente, si tienes dinero para comprar en efectivo, nomás necesitas sacar tu cuenta de banco y con eso puedes comprar. Si decides financiar...